Gracias Gira. Estamos en verano, es el periodo del año con mayor número de accidentes de tráfico. La mitad están relacionados con problemas de salud como la vista. Los oftalmólogos y la Dirección General de Tráfico se han unido para hacer un llamamiento. Los conductores que necesiten gafas para ver bien tienen que usarlas siempre. De no hacerlo ponen en peligro su vida y la de otros y además se exponen a una multa. Al volante, quien tiene problemas de visión, siempre ha de usar las gafas. Esta recomendación no la cumple el 20% de los conductores. Un simple miope que se quita la gafa y se atreve a conducir está poniendo en riesgo su integridad y la de los ciudadanos que circulan en ese momento en la misma vía. Y se expone a una multa. En Canarias las fuerzas de seguridad lo controlan. El 50% de los accidentes de tráfico están relacionados con problemas de salud como la visión. Una adecuada salud visual, viendo estas cifras sobre todo, pues se refleja también en un menor riesgo tener un accidente vial. Y en verano, con más horas de sol, se recomienda el uso de gafas protectoras graduadas. El 50% de los conductores de países con no sé cuántas horas de sol, entre los que está Canarias evidentemente, nunca se ha puesto una gafa de sol para conducir y andan así. Consejos para pasar un verano sin sobresaltos en carretera.